Y la foto había sorprendido a todos. Nos dejó a todos helados, especialmente a los fans de Uma Thurman que no podían creer que la actriz se hubiera sometido a semejante cirugía estética que le había cambiado la cara directamente. Lo que pasa es que estaba presentando su nueva miniserie The Slap, pero ella misma desmintió cualquier operación y se dejó ver casi al natural para demostrarlo. Esta era la foto y esto es lo que nos hizo decir cambió completamente hasta su identidad. Es cierto. Y bueno, después salió así entre una entrevista en el programa Today de la cadena de NBC. Dijo que solo era maquillaje, aunque reconoció que a nadie le gustó este look que tenía.